Paso 1. Abrimos Photoshop. Tenemos aquí las herramientas, aquí está la paleta de colores, las capas de Photoshop, están los filtros de las imágenes y todo eso. Luego, aquí arriba está el menú principal, donde tenemos archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana, ayuda. En la zona de trabajo, en la nueva imagen le das archivo, le das abrir, por las medidas que tú quieras le das a OK y voilà. Ahora, para añadir una imagen, le das archivo, le das abrir, pones una imagen que tú quieras, vamos a poner a este mono, por ejemplo. Puedes añadir otra imagen, por ejemplo un bosque, esta ventana si quieres la puedes cerrar, pero bueno, de momento la vamos a dejar ahí para más tarde. Hay diferentes maneras de recordar la imagen, por ejemplo con el enlace, pero antes de recortar, primero quitas el candado, le das a OK, creas una nueva capa, subes esta, la duplicas y ya puedes empezar a recortar. Una vez seleccionada la imagen, cogemos, quitamos la imagen de aquí para ver cómo ha quedado recortada la imagen, le damos aquí al más, movemos la imagen donde queramos, por ejemplo aquí en el bosque y voilà. Para transformar la imagen, muy sencillo, clic a Shift, le das a la esquina y como ves se puede cambiar el tamaño de la imagen, pero si lo sueltas, el tamaño de la imagen se deforma. Otra manera de recortar la imagen es como un pincelito que tiene una redonda, le das aquí y empieza a seleccionar la imagen. Luego el proceso es el mismo y una tercera forma de recortar una imagen es con una pluma que tenemos abajo. Vale, ahora vamos a aprender un par de cosas básicas de Photoshop, primero vamos a quitar el candado, le damos a OK, creamos nueva capa, para poner un color sólido, clicas en la cubeta, le das aquí, se pone el color que tú quieras, si quieres otro pues pones aquí el rojo por ejemplo, clicas aquí y se cambias y así sucesivamente con todos los colores que quieres cambiar. Si quieres borrar el color no pasa nada, suprimir y ya está, o también puedes borrarlo de otra manera que es con la goma, clicas aquí, botón derecho, clicas la última opción y le das aquí y se borra el color. Ahora vamos a aprender cómo poner texto, primero le das a la T y escribes lo que tú quieras, por ejemplo vamos a poner Hola Manolito. Para cambiar el color es muy sencillo, seleccionas la letra, le das aquí y seleccionas el color que tú quieras, por ejemplo de color negro, le das a OK, y para cambiar el estilo de letra que tú quieras le das aquí, le das a la flechita y eliges. Otra manera muy sencilla de cambiar la letra, te vas aquí y escribes simplemente el nombre directamente del tipo de letra que tú quieras poner. Y para ponerle efectos a la letra muy sencillo, te vas aquí, le das doble clic y te va a salir una pestaña como esta. Pones el efecto que tú quieras y estos son diferentes atajos que te pueden servir de ayuda en Photoshop.